Aunque vimos a Harfuch muy bien sacándose fotos con Santiago Nieto y con Claudia Sheinbaum por cierto la foto con Santiago Nieto con todo y pues una mochila con armas y aunque la propia Claudia Sheinbaum había anunciado que se reintegraría en los próximos días concretamente la próxima semana, pues Harfuch no va a regresar por lo menos la próxima semana ya hay un encargado de despacho que hará esencialmente labores administrativas pero en el entorno de este personaje empiezan a ocurrir una serie de historias que vale la pena revisar poco a poco y que ya las hemos comentado pero que vale la pena revisarlas tanto su abuelo como su padre tuvieron que ver con asuntos relacionados con seguridad su abuelo Marcelino García Barragán pues es el asesino del 68 Javier García Paniagua, el esposo de María Sorte pues en su momento fue director de la poco popular y bastante represiva Dirección Federal de Seguridad y un medio hermano pues fue asesinado en Guadalajara en el año 2011 no es una estirpe familiar para presumir, al contrario, es una estirpe familiar que está muy ligada y que tiene nexos con muchos problemas relacionados con este tema de la seguridad es un hombre con mucha suerte, afortunadamente para él pues logró sobrevivir a un atentado verdaderamente trágico, verdaderamente tremendo por cierto que hablando de este operativo, el operativo para detener a estos personajes que por cierto fue un operativo bien realizado, el mismo día detuvieron a varias personas pues nos enteramos que no todos van a ser acusados justamente del tema pues del que estamos hablando, del intento de terminar con la vida de Harfuch así que por ese lado nuevamente o fallan las investigaciones o fallan los jueces o falla el sistema o falla usted a saber qué rollo con todo este asunto sin embargo Harfuch tiene que aclarar bien bien cuál es su nexo con García Luna Harfuch también tiene que señalarse pues hay un video que está circulando con acusaciones serias y pues este hombre que para muchos es como una especie de héroe nacional pues tiene mucha cola que le pisen su trayectoria no ha sido absolutamente nada limpia la propia periodista Anabel Hernández pone en duda muchas de estas cosas que pues se han platicado acerca de este operativo ella es especialista en este tipo de temas y por eso la cito yo mismo he señalado que una persona con este estirpe de naturaleza violenta no pues no puede cambiar de la noche a la mañana nació con ese instinto muy priista, represivo ellos son priistas, los García Paniagua, los García Barragán y los García Harfuch son priistas y esto pues esto hay que decirlo me refiero a la ala represiva del PRI donde el PRI ahí sí es un auténtico maestro en reprimir por lo pronto hay algo que no nos queda muy claro o no se está señalando su verdadero estado de salud lo volvieron a operar primero insisto la foto con Claudia Sheinbaum la foto polémica con Santiago Nieto la declaración de que regresaba la próxima semana nos enteramos que lo operaron de última hora aparentemente todo iba muy bien se había dicho que pese a que fueron 400 y cacho de impactos a él lo tocaron 3 en zonas pues nada peligrosas su vida no corre peligro pero por algo lo volvieron a operar no sabemos exactamente por qué no, a mí no me gusta caer en el territorio de las especulaciones yo soy periodista, no especulero pero sí considero que se tienen que aclarar muchos temas relacionados con este personaje con este negro historial y con todo esto que estamos viviendo hay que recordar que este tipo de violencia pues es la primera vez que yo recuerde que ocurre en la Ciudad de México en la capital del país por lo menos en los últimos años no recuerdo un atentado semejante en la Ciudad de México en la capital del país en otros lugares como Jalisco desde donde yo transmito pues estamos acostumbrados pasó con el encargado de seguridad que pues también afortunadamente para él salió ileso de un ataque en un restaurante pasó con el fiscal de asuntos metropolitanos que también fue motivo de un ataque en una emboscada también salió ileso pasó con el fiscal regional que a él sí lo asesinaron así que bueno en muchos lugares del país este tipo de noticias pues han habido este tipo de noticias no quiero calificarlas pero en el caso de la Ciudad de México es la primera vez que ocurre con un personaje de alto rango en el terreno de la seguridad así que pues Garfush pues sí posiblemente sea el hombre con más suerte del mundo posiblemente sea muy eficiente este por lo menos aparentemente todo mundo lo alaba pero sí hay algo extraño insisto sin entrar al terreno de la especulación simplemente informar que por lo menos en tareas administrativas va a haber un encargado de despacho y que él por lo pronto no va a regresar por lo menos la próxima semana pero sí sería bueno que se investigara pues qué fue lo que pasó y por qué precisamente por este personaje porque no huele nada bien la siguiente amenaza y no huele nada bien por todo lo que ha sucedido y no hay que olvidar que en este atentado hubo un daño colateral irreparable de una pérdida de vida de una mujer y otra mujer herida que por cierto aquí nuevamente la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum no respondieron a tiempo Jalfuch y su cola muy larga que le pisa así que le pisa